con militancia, ¿no? Vamos a escuchar nuevamente este audio donde habla este hombre, este hombre el que estaba estafando a la gente, vendiendo las vacunas a 5 mil pesos, las supuestas vacunas que todavía no sabemos si eran vacunas o si era agua, lo que había en esos frasquitos, así decía este hombre y luego les vamos a mostrar la prueba de que estaba mintiendo miren Bueno, no sé cómo es tu nombre Yo, la verdad yo te voy a decir la verdad no quiero que me agradezcas porque no soy un pendejo y no soy boludo, yo sé que esto no se hace, es gratis la vacuna porque es verdad, la vacuna es gratis pero bueno, nosotros estamos en un conflicto que no nos pagan hace 4 meses ya vamos todos los días a laburar hacemos todo lo que tenemos que hacer y no nos pagan, lo hacemos por eso nada más, no nos gusta es todo un tema tampoco me quiero justificar pero bueno vos si querés agradecernos bienvenida sea tu agradecimiento pero no es lo justo no me siento cómodo pero bueno qué se quiere que te diga bueno, después no sé decime a qué hora te liberás por qué zona te queda cómoda yo me acerco no hay problema lo único que sí te digo que te tengo como serían 4 dosis ahora porque no había más recién llegaron hoy y yo hoy no tenía que ir así que ahora tengo 4 las tengo en la heladera serían 4 dosis así que después ya mañana para el miércoles ya tenés todas las completas así de fácil para el miércoles te las consigo este hombre dice que no cobraba hace 4 meses pero está su recibo de sueldo esto hay que aclararlo porque la prueba está o sea que ya sabemos que miente por más que no cobrara igual también es tremendo porque hay muchas personas que están pasando dificultades económicas y no deciden robar yo escuchaba a Mariela recién que decía que con este tipo de acciones se pierde de vista lo que está bien y lo que está mal el límite se hace un poco difuso lo decía con sus palabras pero a mí realmente me parece que acá queda muy claro que es lo que está mal arreglar por audios de whatsapp para darte una vacuna ir a una plaza a comprarla como si fuera porro como si fuera una droga ilegal pero también acá está en el medio la gente que necesita y que está desesperada por una dosis que ve la gente que viaja a Miami y que no te alcanza para ir a Miami y decís bueno me sobra un puchito me compro la vacuna ¡Gracias!